Bien, y ahí la conoció a Coqui, perfecto. Y a partir del psicólogo, todas esas cosas que dijo después de Fantástica, todo eso también tuvo que ver con el psicólogo, con largarse a decir cosas. Sí, y aparte yo miro tele y también, viste, Moria dice todo lo que entra tiene que salir y yo hablo. ¿Cuántos días fue? Me equivoco. Se equivoca, a veces. Mira, pará, vine... Esperá, a ver. Vine el son de pan. A ver, está Carmen ahí, digo, antes que manden los abogados, porque estaban como saliendo los abogados, le agarró calor ya. Vino a que me des una mano, un plumerito de la imagen. Tengo la imagen turbia. No, yo estaba contenta acá, todos, qué simpática Rocío. De repente Rocío era un ogro, el ogro Marengo. Y sí. Pero bueno, todos saben que dije la verdad. Bueno, pero ya si decís así... Ya te vas a decir claro. ¿Qué dices? Si dices eso, ya arrancamos mal. Ya vamos mal, vamos mal. ¿Qué esperaba yo que dijera? Bueno, yo quiero decir disculpas, porque la verdad, lo que dije no era la verdad, pero si dices era la verdad, ya estamos, arrancamos. Lo que pasa es que yo lo dije, pero me lo sacaron de contexto. A ver, hablemos del contexto que es muy interesante. Claro, porque todos con la de paja, aparte mucha necesidad de prensa, no Carmen. No Carmen, pero el elenco es mucha necesidad de prensa. Pero estaban acá muchas, estaba Paula Miranda, sigue Andrea Guidón, ¿qué? Yo no quería hablar lo que pasa, yo dije la verdad. Lo que pasa es que se metieron a opinar de mi tema, si era mi tema, mi temita yo explico y cuento principio y fin. Pero lo que pasa es que se me metieron en el medio. Yo, por ejemplo, dije, ahí, lo puedo decir, porque no tiene nada malo, hay olor a porro. Y todos, tipo, no, yo no me drogo, yo no me drogo. Pará, yo no dije que vos te drogás, yo dije que había olor a porro. Y es de verdad, había olor a porro, pero venía de afuera. Pero yo hice un... Ah, bueno, que venía de la... Bueno, está bien, sí, sí, perfecto. Venía perfecto lo que está diciendo. Dejá de aclarar, dejá de aclarar porque seguís oscureciendo. Esperá, 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 Aníbal, pará, pará. Venía de afuera, pero en vez de decir, Rocío tiene razón, viene de afuera, qué sé yo. Pero cuando decís, hay prostitución, que también vienen de afuera. Trabajan para afuera. No, bueno, lo que pasa es que eso está en todos lados. Pero pensá, yo acá no voy a salir en defensa de Carmen, porque Carmen es una persona de las más reconocidas en el medio, pero lo que quiero decir, digo, vos decís eso, una compañía que encabeza a Carmen, y es lógico que Carmen, una persona que justamente ha hecho de su trayectoria, no sé, algo muy importante en toda su vida y de su prestigio, digamos, se va a poner mal. Pará, yo no pido que levante la mano, pero en el... ¿Qué vamos a hacer un pedido de levante de mano? ¿Qué estamos en el Congreso? Parece Rodríguez Sá cuando anunció el default. En este estudio debe haber un droidicto, un prostituto. Sigue embarrándola, estamos en la... Pero pará, pará, ¿ahora qué? No, si vos decís, había una hora por lo que venía... Yo digo, acá nunca se sintió, pero por ahí vos pasaste por alguna puerta, aquellos porolleros, y pasó eso. Por ahí justo venías... No estoy culpando a alguien de acá, pero... Uy, che, qué olor a porro. Bueno, capaz que era olor a otra cosa, me confundí. Perfecto, pero y vos decís, sí, hay prostitución, y por ahí pasó alguna prostituta caminando por olleros. Pero pará, yo aparte hablo todo... Digo eso. Claro. Pero aparte, yo hablo en general, en cambio a mí, la compañía de Carmen, me han tratado de que salía con un casado, que era prostituta, que tengo muchos novios, o sea, y no es así. No es así. Pero bueno, nadie me defendió. Y no. Viste, a mí nadie me defendió. ¿Me quisieron pisar con una camioneta? No, si yo te cuento todo, es terrible. ¿Pisar con una camioneta? ¿Quién era la que manejaba? Pará, pará. Nos quedamos hasta el año que viene. Pero yo creo que hoy era el momento cuando arrancaste diciendo, voy a pedir disculpas, y después ya patinaste, ya... ¿Qué quería decir, Aníbal? ¿Qué quería decir? Que la verdad... Hola, Aníbal. La verdad que... ¿Qué tal, Aníbal? Me parece que... Uy, qué tal, ¿cómo te va? Te felicito por el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Merecido, merecido. Pero la verdad que me parece que como compañero de trabajo del mundo artístico, hay comentarios que hacés que son bastante desagradables. Te lo digo de corazón. Ya te lo dije en cámara la vez pasada y te enojaste. Y la verdad, parece buchón. Conocés mucho el porro, evidentemente, porque si le sabés el olor, sabés lo que es el porro. Pero yo no dije... Entonces no hay que hablar del porro ajeno. Tal vez tenés que hablar de tu porro. ¿Cuál es tu porro? Y tal vez vos tenés que hablar de tus problemas, Pachano, porque la verdad... No, me parece que los compañeros de trabajo hablan de trabajo, no hablan de la vida privada. Está bien, vos habrás estado en otras compañías. Había que estar ahí en el elenco ese. No es fácil, Pachano. De verdad te lo digo. Me parece que estás hablando... Bueno, no te voy a decir la palabra porque es Guaranga. Bueno, vos en el verano criticabas a todas las de Fantástica. Menos a mí. Y ahora yo soy la peor y todas son las buenas. No, no, lo que yo tuve con Paola Miranda, vos no te metas. Vos ocupate de tu problema. Como compañero de trabajo, te lo digo, del medio artístico, la verdad que lo que estás diciendo es de muy desagradable. Muy bien, pero hay otros productores que no les pareció tan desagradable. Soy la única de todas esas que tiene trabajo. Todas están criticándome, buscando trabajo. Pero no es un buen momento por ahí para pedir disculpas y decir, me pareció haber sentido, lo sentí así, porque lo estás afirmando y es fuerte. Lo que pasa, que pusieron palabras en mi boca, yo nunca dije que... No, está bien, yo te entiendo eso, pero si vos volvés a decir lo mismo y lo reafirmás y lo decís, mirá, esto fue lo que pasó, me parece que no hay mucha vuelta atrás también. Bueno, yo pido disculpas si hay algo que estoy diciendo que a alguien le cae mal. Pero, por ejemplo, yo no dije que Santiago Valle era borracho. Y todas decían, Rocío dice que Santiago Valle es borracho. Santiago Valle, tipo, nunca lo vi en una situación extraña, es re profesional. Fue un placer trabajar con él. Y bueno... Carmen tenía buena relación también. También, pero yo Carmen, por ejemplo, también me dijeron, ¿y Carmen se droga? No, Carmen no. Yo enseguida blanqueé todo, Carmen, Santiago. Yo dije que había olor. A ver, acá puede haber olor a chivo. Bueno, puede ser un perfume decís vos. Pero vos decís que es un perfume. Estás hablando de un teatro y de compañeros de trabajo. Hay técnicos, hay artistas, hay vestidores, etcétera, etcétera. Involucrás a otros que no se sabe. Ay, chicos, ustedes no estaban en el lenguco. Ustedes no saben lo que es estar en ese lenguco. Tenés que ser más responsable como artista. No se metan, porque yo la pasé mal de verdad, ¿entendés? No, yo no quiero... ¿Por qué la pasaste mal? ¿Por qué la pasaste mal? Decís seguramente no por estas cosas. Está bien, pero si se va a poner mal para ver algo como... Yo pensé que venía para aclarar la situación y para decir, bueno, ya está, termina acá, he pedido disculpas. Está bueno escucharla. Pero para así decir, si le va a hacer mal, no, no, está bien, no, no puede... Porque no tengo que... ¿Por qué pedí disculpas? Yo no agredí a nadie. A mí me dijeron que era prostituta, a mí me quisieron pisar con una camioneta, a mí nadie me quiso defender. Entonces, si Carmen va a defender a una, si a otra no, ahora que se haga cargo. Pero también eso está peligroso por la ley. Vos hiciste la denuncia, hiciste la denuncia, y se descubrió quién era, hay que esperar. Y aparte quiero aclarar algo, a mí Carmen no me echaron de tu elenco, yo llegué a un acuerdo con Faroni porque yo estaba muy mal en ese elenco, y yo llegué a un acuerdo que me quería ir. Por algo hoy, Javier Faroni me ofrece ir a Carlos Paz a una comedia. A ver, entonces tan mal no era, tan mala artista, o sea, me pueden criticar lo que sea, pero a mí me siguen contratando. Bueno. Lo que pasa es que es tremendo que vos acuses, por ejemplo, perdoname. Y no es tremendo que me acusan a mí con nombre de apellido, yo no acusé a nadie con nombre de apellido. No, está mal y merece que se disculpen, pero si vos decís que me quisieron pisar con una camioneta, me parece que es él, y él dice, no, pero tenés que... No hay que demostrar las cosas porque si no es una acusación que es un delito. Sí, salió Tristán de testigo, Tristán salió de testigo, hice la denuncia, a mí es un bailarín, yo iba caminando en una rampa y me quisieron atropellar con una camioneta. Perdón, perdón, no quiero, pero puede ser que no esté relacionado este hecho tampoco, a mí también algún auto me ha pasado cerca en un cruce en alguna calle alguna vez. No, 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 lo digo bien. Una compañía del elenco a 20 metros del teatro, está bien, Carmen dijo que ya no se podía meter porque no era dentro de su teatro, yo si no es dentro de su teatro, yo a esas chicas jamás las hubiese conocido, porque en este medio nunca me crucé gente como esa. Yo la respeto a Carmen por los elencos que arma, pero la verdad, Pachano, vos la criticaste en el verano, ahora no te hagas el que es todo fantástico, fantástica. Rocío. No respondé por lo que acabás de decir. A Pachano dejalo, aparte vos es una opinión de Pachano, te guste o no. A mí no me gustan los buchones, lo que no me gustan en el mundo del espectáculo son los buchones. Está bien, pero bueno, también quiero que sepan que yo trabajé con Florencia Alavé en varios años, trabajé con muchas personas de este medio y nunca tuve problemas. O sea, cuando trabajé con Moria Kazan, o sea, realmente son figuras de verdad divas o gente que de verdad son artistas y nunca tuve problemas. Yo con Moria hicimos gira, compartimos un montón de tiempo con Florencia Alavé, pero bueno, son cabezas de compañía, todo bien, Carmen, pero se la jugaron también. No hay problema, ¿cómo puede ser que haya otros elengos que no tienen problemas? Yo nunca había pasado lo que viví en Fantástica, de verdad te digo, de verdad te digo, la verdad. Yo estoy agradecida y yo te digo una cosa, y fui, mirá lo buena persona que fui, que es feo decir que te echan de un lugar. Y yo cuando me fui con Faroni le digo, mirá, vos no te preocupes, yo digo que me echaron, queda todo bien, Carmen queda contenta, como que ella tomó la decisión que me sacaron y yo en realidad me quería ir porque estaba mal de salud. Yo tenía un problema en la piel, que me estaba haciendo muy mal estar ahí y me quería ir. Y se me lo pasé por todos los programas, me echaron, me echaron, es feo decir que te echaron. Y me lo banqué, tipo, firme, yo decía, me echaron, me echaron. Y bueno, hasta que en un momento dije, bueno, si todas me van a seguir agrediendo, yo digo, la verdad, a mí nadie me echó, basta, o sea, no soy un desastre. Yo tomé la decisión de irme, le pedí al productor que le estaba pasando re mal y me quería ir. No sabés, Marcelo, cómo pasa, re mal. Bueno, bueno, muy bien. Todo se sabe, ¿no? Hay algo que queda dentro del teatro y de repente uno dice algo en chiste y todos salen a matarme. Todo se filtraga. No, no meta que sea en chiste por ahí, con personas puntuales, por ahí que uno diga de algo, sí, lo que pasa por ahí, te digo, cuando hablás de una compañía entera, algo, digo, entiendo por ahí el dolor que le producí a Carmen, porque ni con bronca la veo, porque por ahí lo hemos hablado y digo, por ahí lo que es, es el dolor de ella encabezar una compañía y donde por ahí no te puedas ser responsable por un montón de cosas que pasen ahí también, ¿no? Y de ataques personales que pueden ser de vos para otros o de otros para vos, como a vos te pasó. Igual yo te digo que siempre dejé, separé a Carmen, a Santiago, a toda la gente que de verdad yo tenía buena relación y bueno, yo fui súper agredida con nombre y apellido. Decían, Rocío Marengo, tanto. Yo nunca agredí a ninguna persona, nunca vinculé a nadie del elenco con la droga. Dije que había olor, punto, hay olor. Como puede haber olor a perfume, hay olor, había olor. ¿Y qué? ¿Por qué no dicen? Si no tiene nada de malo, sí, hay olor. ¿Cuál es el problema? Hay olor. Nadie dice, ella se droga, él se droga. Hay olor, punto. Puede ser olor a otra cosa parecido. Pero que había olor, había olor. O sea, ahora no me van a seguir hablando. Bueno, vamos. ¿Cómo está el señor Nicolás Espinosa? Porque lo veo. ¿Vino? Yo no quería, la quería contarte. Tuve que contañarme a ella, David Tujero. ¿Se va a casar? Bueno, no me viste, divina. Divina, pero lo que quiero saber es se va a casar. Porque, ¿qué esperaba yo? Entre más el koala y no lo hizo. Sí, pero ayer lo hizo Koki. Koki, lo que hiciste vos ayer, era un koala. No, 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 Koki tiene un koala. No, no, no es el koala. Koki se sube, es diferente. No, vos hacés el koala y bajás. Koki, al tenerse a una relación, estamos manteniendo una relación y vos estás por casarte. Si yo te veo vos y, mirá, me transmitiste tanto amor que yo me puse de novia. No estaba de novia. ¿Pero por mí? Porque, mirá, viste, vos ves en la tele peleas, te peleás. Vos ves en la tele amor, te enamorás. Viste el amor con Koki y dijiste, me enamoré. Ay, chicos, te juro, transmiten algo tan lindo. Pero es diferente el koala que vos me hacés, el que venís corriendo y me hacés el koala, a Koki se sube y yo puedo caminar con Koki haciendo cosas. ¿Cómo es? ¿Me entendés? Mirá, podés subirte, no, por diólogo, con la pollera.